Bueno, el dólar cerró a 31 pesos con 47 centavos. Estamos frente a un nuevo récord histórico. Vamos a hablar de esto y de otros temas económicos, por supuesto, con Germán Fermo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Germán. ¿Cómo andás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, nuevamente el dólar en alza. Cada día estamos diciendo esto mismo que acabo de decir. Nuevo récord histórico, nuevo día histórico. ¿En dónde está el freno? Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Sí, tranquilamente. Es más, aunque suene paradójico, fíjate lo que te voy a decir. En este contexto, en esta jaula en donde el gobierno se puso solo, no es una mala noticia que explote el dólar. Mirá lo que te digo. Mirá lo que me decís. Justificame eso. A ver, Argentina tiene un rojo de dólares muy grandes. Con los dólares no podés jugar, porque son dólares. Y tenés un rojo en pesos muy grande. Lo correcto hubiera sido achicarlo al inicio de gestión. No lo hicieron. Lo correcto sería achicarlo ahora, en términos nominales. No lo van a hacer. No pueden hacerlo. Claro, no pueden hacerlo. Ya no pueden. Ya no hay timing político. Hay que achicarlo de alguna forma. Y la licuación es una forma. Por lo tanto... Claro, pero esa licuación también tiene otras consecuencias. Sí, obvio. Nada es gratis. Hablamos de inflación. Sí, obviamente es. Una inflación por las nubes. Una inflación por las nubes. Un agravamiento de la recesión, por lo menos en el corto plazo. Expectativas por el aire. El dólar que pone loco al argentino lo pone loco. Pero creo que una salida dentro... Fíjate lo paradójico. Espero que se entienda esto. Estás en una situación en donde tenés que amputar algo. ¿Qué haces? La pierna, el corazón, los pulmones. Algo hay que hacer. Lo menos doloroso decís. Todo lo que haga este equipo económico va a doler. Todo. No hacer... Por ejemplo, fíjate estos días de inacción. También duele. El mercado te va a obligar a un ajuste. Por lo tanto, dentro de todo lo que hay que hacer, creo que hay que elegir el menos mal, peor. A menos que el fondo te ponga 25.000 palos nuevos y puedas tirar lo que dicen que es esta tormenta y que eventualmente te espere una cosecha de trigo mejor. ¿Además de los 50? ¿Eh? ¿Además de los 50? ¿25 más? Sí. ¿25 más es lo que necesita hoy la Argentina? Más o menos. Si querés esquivar, ojo, si querés esquivar esta tendencia inflacionaria y devaluatoria que tenés. Tengo esa sensación. O sea, acá tenés dos rojos de los cuales se está hablando poco. Se habla solamente del rojo en dólares. Sí. Tenés una necesidad de financiamiento muy grande en pesos, lo cual es una buena noticia. ¿En qué sentido? Bueno, es mejor deber en pesos que en dólares. De última, los pesos los emitís y eventualmente los licuás. Bueno, creo que van por ahí. A mí no me son... Claro, vos agarrás, para traducirlo a términos no económicos, vos agarrás esos dólares que hoy valen 31,47 y te hacés de más pesos, entonces podés cubrir ese rojo en pesos. Esa es una forma u otra. Es lo mismo. Decís, bueno, si los salarios del sector público crecen más lentamente que la inflación, en términos reales vas achicando el gasto. Y fíjate que este semestre... Bueno, sí, pero a costa de que el trabajador tenga menos plata en su bolsillo, entonces, por ende, haya menos consumo también, ¿no? Totalmente. Es una trampa en donde haber hecho tan poco al inicio... Por eso digo, cualquier cosa que intentes hacer te va a doler en todos los frentes. Por lo tanto, es un tema de elegir el menos doloroso de los males. Todos son tremendos males. Por eso, a menos que te aparezca una billetera mágica y te permita otra vez hacer lo que hacemos siempre. ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que eventualmente puede llegar a haber una alternativa así. A ver, yo creo que si el... Cuando hablamos de billetera mágica, Germán habla de un nuevo préstamo del fondo. O el Banco Mundial, o quien quiera ponerla, básicamente. Pero el punto es, ¿cuál es la meta del fondo de este año de inflación? 32. Sí. Si el dólar se te empieza a correr, esa meta va a ser incumplible. Y yo creo que no la van a poder cumplir. Si por el contrario decís, no, queremos que se cumpla, te vas a quedar perdiendo reservas. Y si perdés reservas, te estrangulan con Río País. Por lo tanto digo, entre exacerbar el equilibrio pesos o el exacerbar el equilibrio dólar, creo que el menos peor de los dos males es el peso. Hay que ir por ahí. A menos que el fondo te diga, tomá 20 más y sigan remando. Ahora, en este escenario que estamos viendo todos, ¿no? Y este dólar que día a día va subiendo, vos recién decías, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. ¿Por qué va a seguir subiendo el dólar? Porque ya hablamos de lo que pasa en Brasil, ya hablamos de lo que pasa en Turquía, y ya hablamos de la guerra comercial de Estados Unidos. Sí, no es eso solo. Obviamente el tema de Turquía, la gente tiene miedo y que yo cuento. El tema de Brasil, es la misma historia de siempre. Pero estás desarmando un montón de levacs. Hay un montón de pesos que están dando vuelta que antes no estaban. Está ahí la cuestión de sí. Hay mucho peso dando vuelta. O sea, fíjate, ¿cuánto va a desarmar el gobierno en levacs que estaban en poder del público privado? Unos 500 mil millones de pesos. De alguna forma esos pesos se van a ir filtrando a un montón de instrumentos. Pero vos sabés que el primer instrumento que va a buscar el argentino en la medida que pueda es el dólar. Por lo tanto, tenés esa tendencia. El desarme de levacs, en la medida que vos no lo puedas transformar en bonos de mucha madurez, muy largos en peso, patear, que es lo que no está ocurriendo, se te va a ir al dólar. Las letras que ofrece el gobierno como alternativa para irte de las levacs hacia otros instrumentos que no sea el dólar no son tentadores. Lo es, pero no tienen el volumen del que estamos hablando. Estamos desarmando medio trillón de pesos en los próximos cuatro meses. Medio, volví a decir eso. Es medio trillón de pesos. Claro, no lo puedo ni graficar. Es un montón de pesos. Por lo tanto, esos pesos que están danzando, dando vuelta ahí, sirven para un rol. Que decís, el tesoro necesita un montón de pesos para financiar el rojo que tiene. Por lo tanto, tenés esos pesos ahí que los puede usar el tesoro. Fantástico. ¿Sogás que lo usa? ¿Y qué va a hacer el tesoro? Se lo gasta. Y al gastártelo, ¿qué tenés ahí? Tenés un shock inflacionario probablemente. Por lo tanto, yo me imagino una Argentina, no digo mañana, digo por un largo tiempo, de alta inflación y un dólar recalentado por un largo tiempo que va a ser el trabajo sucio que ni este gobierno, que ni la oposición y ni los argentinos quisieron hacer en ese gestión, que era achicar el gasto nominal. Si no lo achicas por ahí, de alguna forma hay que cortar. Te obliga a achicarlo. Lamentablemente. Gastamos más de lo que tenemos. Y no la queremos entender. Por lo tanto, ¿qué es lo que empezó a hacerte el mercado en mayo? Te digo, no la querés entender, no la quieren entender. Bueno, listo. Entonces, el ajuste va a venir por la licuación del gasto real. Claro, a la fuerza. Y acá, que es el peor de los ajustes. Sí, por supuesto. Lo lógico hubiera sido hacer algo que no hacemos nunca, ponernos de acuerdo, tratar de tener un plan razonable y torno a unos cinco años para resolverlo. No lo hicimos, me contaron del gobierno que estaba todo bien, fantástico, pasaron dos años y medio, terminaste estrangulado y ahora vas con el peor de los shocks. ¿Qué es esto en lo que estamos? Ahora, Germán, ¿estamos en recesión? Totalmente, fíjate. Bueno, todos sabemos el número que cayó ayer, ¿no? 6,7 junio de este año contra el anterior. Vos sos experta en el sector agrícola, lo sabés muy bien. Una parte importante, esa baja fue el show de sequía. Por lo tanto, ¿cuál es la buena noticia, si querés? Esperemos por el bien de todos los argentinos que no haya más sequía y el año que viene el campo haga lo que bien sabe hacer. Bueno, ahora se viene una cosecha de trigo muy prometida. Es buena, es buena, ojalá, después venga una buena de soja. Y el campo, que es el principal sector productivo que tenemos, al que castigamos por todos lados, pero es la única vaca lechera de verdad. Exacto. Ojalá que le ponga el pecho a este país y podamos salir de la mano del campo. Mirá, el Banco Central dio un dato, dijo que 9 de cada 10 dólares genuinos de la Argentina vienen del sector agropecuario. No me sorprende. Mirá si es importante. Pero por supuesto, por supuesto, por lo tanto, fíjate al revés. Cuando al campo le va mal, cuando al campo tiene un shock negativo, fíjate lo que le pasa a la Argentina, obviamente. Por lo tanto, creo que esta recesión va a empezar a terminar cuando el campo empiece a levantar la cabeza y nos saque a todos del pozo en el que estamos. Siempre dependemos de esto. Ahora, cuando hablamos de recesión, hablamos también de una inflación que no se puede controlar. ¿Tendríamos que hablar de esta inflación? Ya estamos, hace rato. Estancamiento de inflación. Y se vienen 6, 7 meses mínimos, se vienen 3 trimestres recesivos. La pregunta no es si va a ser recesivo. La pregunta es qué tan grave va a ser la recesión. Y fíjate que hoy la bolsa bajó 10% porque fue una sorpresa ese dato. Por lo que ese dato te está poniendo un rojo enorme ahora. Entonces vas a tener 7 meses recesivos. Y fíjate que a pesar de eso, la inflación es muy alta, lo cual te está hablando del desajuste en pesos que tiene esta economía. El desarme, esa bomba que dejaron ahí en el central. Por lo tanto vas a tener recesión e inflación. Es uno de los peores males que puede tener una economía. Ahora, hablábamos de un dólar a 31,47. El argentino siempre está muy pendiente del dólar. Vos decís, el dólar va a seguir subiendo. Lo que te voy a preguntar puede sonar, puede parecer una locura, o quizás lo es. Pero, ¿no podríamos los argentinos dolarizarnos directamente como hizo Ecuador? Es una muy buena pregunta. Fíjate una cosa. Mirá, es muy buena pregunta. Creo que no están los dólares suficientes para hacerlo, pero si te prestan 25 mil más, podríamos hacer eso. Esa sería una alternativa de directamente frenar este colapso en la demanda de pesos que tienen los argentinos. No hay demanda de pesos, no hay demanda de dinero. Está colapsando la demanda de dinero. Pero te tiro dos datos. El M2, para los que están escuchando, es la versión de liquidez que tiene una economía. Básicamente, si tenés base monetaria, cuenta corriente y caja de ahorro, eso te da el M2. Si al M2 le sumás todas las leva que están dando vuelta y la dividís por las reservas, eso te da 43 de dólar. Te tiro un dato. Un dólar a 43. Te digo, podrías... ¿Qué querés decirme con un dólar a 43? ¿El dólar tendría que estar a 43 o que va a estar a 43? No, no, no. Más o menos dolarizar esta economía tendría que estar en torno a los 40 o 45. Y ahí podrías dolarizar toda la economía. Digo, es algo lo que estoy pensando desde ayer. Pero bueno, te lo digo como un concepto. Pero lo que te digo es esto. Si vos tenés el M2, para que la gente lo entienda, el M2 es la plata que está disponible en los bancos. Si eso le sumás las leva... Los pesos que están disponibles en un banco. Perdón, los pesos están disponibles. Si eso le sumás las leva, no todas, sino las leva en poder de la gente, personas humanas, como lo dice la FEP, eso te da un dólar en 38. Por lo tanto, si todas esas leva quieren convertir a dólar, eso te da un dólar en 38. Para tener bien parámetros, para decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Claro, ¿hacia dónde podemos ir? Si además las leva de los bancos se convierten a dólar, te vas a 43. Hoy estamos en 30 y pico. Sí, hoy estamos en 31 y medio. Podés irte a 37. Si Doña Rosa convierte todas sus levax a dólar, y si los bancos también lo hacen, te podés ir a 43. Bueno, ahora, vos estás marcando un escenario. Podés irte a 37, podés irte a 43 de dólar. Pero si nos vamos a 37 o nos vamos a 43, eso directamente va a la inflación. Y nosotros tenemos un parámetro de inflación, de metas de inflación, que cumplir con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario fijó mal las metas con el gobierno. No se van a poder cumplir todas esas metas. Le pedís por un lado un equilibrio fiscal en tres años, y al mismo tiempo le estás pidiendo esta meta inflacional. En la Argentina de hoy es imposible. Van a tener que renegociar. No creo que el Fondo les acepte renegociar la meta fiscal. Y ojalá que no lo haga. Está bien eso. Severidad fiscal. Pero tenés que renegociar la meta inflacional. Ni a palos creo que llegamos a 32. Hay que renegociar la CIOC. Pero, fuertemente. ¿A cuánto creés que vamos a llegar? Fácilmente podemos estar en... ¿Cuáles son las estimaciones? 37, 38, 40% de inflación este año. Fácilmente podemos llegar ahí. ¿40% de inflación? Podemos estar ahí. Podemos estar ahí. Ojalá me equivoque. Me encantaría venir en diciembre y decir, la verdad me equivoqué, terminamos con la inflación de 32. Estaría feliz. Como vienen las cosas, es más, te digo, porque si no lo haces, siempre perdés algo. Si vos vas a decir, che, vamos realmente a cumplir la meta. Fantástico. Vas a perder reservas. Para frenar el dólar. Por lo tanto, para... Y vuelvo con lo mismo. Creo que de todo lo que hay que conservar... Ahora, ¿las reservas no están para eso? Las reservas, digo. No, no están solo para eso, están para bancar la deuda externa. Claro. Entonces, si vas a empezar a perder reservas, el riesgo país te va a empezar a estrangular. Y esto cierra con el fondo adentro si te empiezan a represtar en un año y medio o dos. Por lo tanto, lo que más importa en este país es conservar el riesgo país. Detrás del riesgo país están las reservas. Claro. Si tenés que sacrificar algo... ¿Por qué es importante el riesgo país? Digámosle a la gente, ¿por qué es importante? Porque este país tiene un enorme nivel de deuda. Ningún país paga su deuda, ninguno. Lo que hacen, en la jera de mercado se dice, se rolea la deuda. La renuevo. No podés renovar estas tasas, te morís. O sea, cuanto más alto es el riesgo país, más altas son tus tasas. Exactamente. Y al ser más alto de tus tasas, si querés renovar, pensándolo en economía privada, te matan. Por lo tanto, tenemos que reconvertir al riesgo país a lo que era, si querés, parece una eternidad. Inicio de marzo, por ejemplo. El riesgo país subió 400 puntos básicos en un delirio en cuatro meses. Por lo tanto, sin reservas, explota el riesgo país. Si hay algo que hay que cuidar acá, son las reservas. Si hay algo que hay que entregar acá, y sorry que lo digo, me gustaría no tener que decirlo, pero no se hizo nada al respecto. Son los pesos. Creo que queda claro. A menos, otra vez, que venga el fondo y te tire una rosca de 20.000 palos nuevos. Claro. Ahora, si no cumplimos con las metas que hemos acordado con el fondo, veo más difícil esto. ¿Sabés qué? No, vos sabés una cosa, si me permitís. Me parece que el fondo es como, ¿viste ese padre que le perdona todo al hijo malcriado? Me parece que el fondo vino acá y se va a quedar por un largo tiempo. El fondo ya sabe que esto es sin cumplir. Esa es la sensación que tengo. Clarísimo, Germán. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos. Ya vuelve.